Los Kaiju son monstruos originarios de la cultura popular japonesa. Bestias colosales, míticas y con poderes extraordinarios. Cuando hablamos de un Kaiju solemos pensar en Godzilla o más recientemente en los Kaiju de la película Pacific Rim ideados por Guillermo del Toro. Este concepto es bastante amplio, por lo tanto hay muchas criaturas que vale la pena voltear a ver. Tal es el caso del Kaiju que te vamos a presentar en este video. Rodan. Una de las bestias colosales más recurrentes en el universo de Godzilla y uno de los cuatro titanes principales de Godzilla, The King of the Monsters. ¿Conoces la historia del demonio de fuego? Quédate al final del video. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho para que estés pendiente de todo el contenido que hacemos para ti. Rodan es un teranodón gigante que ha sido mutado gracias a la radiación atómica. De hecho, su nombre original en japonés, Radón, viene de la contracción de la palabra teranodón. Pero la pronunciación de Radón en japonés también tiene que ver con la palabra ladón, el monstruo que se parece a un dragón o un pájaro en la mitología griega. Por último, el Radón es un elemento químico radioactivo que hace alusión al origen del Kaiju. Físicamente, Rodan es un teranodón colosal con dos o tres cuernos en la cabeza, un pico, a veces tiene dientes y alas parecidas a las de los murciélagos, porque están unidas a sus manos. En la versión moderna nos presentan a un Rodan que pesa casi 40 toneladas y con una envergadura de 256 metros con las alas completamente abiertas. El título de Demonio de Fuego se le dio porque a lo largo de la historia siempre ha estado relacionado con este elemento. Por ejemplo, en su primera aparición en 1956, el primer Rodan se quitó la vida arrojándose un volcán después de que asesinaran a su pareja. En otra película, Godzilla contra Mechagodzilla 2, Rodan recibió radiación por parte de Godzilla y así se convirtió en Fire Rodan. Esta transformación le dio el nuevo poder a Rodan de lanzar un rayo de uranio por su boca parecido al aliento atómico de Godzilla. En su versión más reciente, Rodan se encontraba dormido en el interior de un volcán en la Isla Mara, en la costa este de México. Las civilizaciones prehispánicas adoraban a Rodan como el espíritu dentro del volcán y lo consideraban el Demonio de Fuego. En Godzilla King of the Monsters, el volcán donde yacía dormido Rodan fue aislado y convertido en la estación Monarch 56. Y gracias a un grupo de ecoterroristas, Rodan despertó del interior del volcán para enfrentarse a Godzilla y después a King Ghidorah. En esta nueva versión de Rodan podemos ver como todo su cuerpo y especialmente sus alas están cubiertos de lava en distintos estados de solidificación, lo que lo provee de una armadura casi impenetrable y además le da la capacidad de utilizar la roca incandescente para quemar a sus oponentes. Además de esto, Rodan posee poderes como la capacidad de viajar a 1.5 veces la velocidad del sonido, destruir ciudades enteras con el viento que se genera al batir sus alas y en Godzilla King of the Monsters combina esta ventisca con sus poderes volcánicos lo que provoca la devastación de ciudades enteras, similar a la detonación de una bomba atómica. ¿Conocías a este Kaiju? ¿Has visto alguna de estas películas? Déjalo en los comentarios. Y también dinos de qué otro monstruo o criatura legendaria te gustaría que habláramos en futuros videos. Y ya que estás por ahí, no olvides dejar tu like y compartir. Te dejo nuestras redes sociales para estarnos leyendo y nos vemos en un próximo video.